Bueno, nuevo bloque en este puntal AM, matecito de por medio, no lo trajimos a la mesa, nuestra invitada nos va a matar, deberíamos haberle ofrecido un matecito. En el mes de la lucha contra el cáncer, y decíamos, hacíamos alusión a los prendedores que llevamos para concientizar, para hablar del tema, hoy decidimos destacar una historia de vida de alguien que le tocó de muy joven luchar contra el cáncer de mama. Entonces le invitamos a Agustina Fraschetti. Así es, gracias por venir Agustina, es un gusto conocer, o que cuentes tu vida, porque con esa sonrisa es gana de vivir todo el rato, todo el tiempo, y con muchísimas actividades, así que, bueno, ¿por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezar? Contanos un poco tu, primero la parte mala en el sentido de la lucha que te tocó, y bueno, ya después, afortunadamente, ganarla al menos, ¿no? Bueno, buenos días a todos, gracias a ustedes por la invitación también. Esto es un poco, bueno, nuevo para mí, porque nunca sola, siempre con mis compañeras de baile, las curvas con sabor. Las curvas con sabor, la decíamos a la gente. Que fueron las primeras invitadas cuando empezó este programa. Ah, mirá. Creo que en esa primera semana, un viernes, vieron las chicas a baile. Vieron las chicas. Bueno, la historia comenzó hace cuatro, un poquito más de cuatro años atrás. Yo me había hecho mis chequeos de rutina en marzo, había salido todo bien, y me fui de vacaciones con mi familia, y ayer empecé a tener un montón de síntomas. ¿Qué tipo de síntomas? Y bueno, si vos lees un libro de medicina, o te fijás en la web, en cualquier lado, podés ver, tenía todos bien síntomas de libro, como dice mi papá, que es médico. Claro, tu viejo médico, claro. Mirá. Exactamente. Entonces yo empecé a tener dolor en la mama izquierda, edema, que es cuando se te junta líquido, enrojecimiento, tenía un montón de síntomas que me hicieron a mí, bueno, primero atribuírselo a cuestiones hormonales que atraviesa cualquier mujer, pero después cuando volvimos de viaje, que estuvimos casi un mes afuera, los síntomas continuaban, entonces decidí comunicarme con mi ginecóloga inmediatamente, porque estaba preocupada. Mi ginecóloga, bueno, inmediatamente me dijo, vení rápido, y bueno, habían pasado tan solo cuatro meses desde que me había hecho todos los estudios. Del último control. ¿Y cómo fue? ¿Una ecografía, una mamografía? ¿Qué fue lo que detectó que tenías cáncer de mama? Y al comienzo no salía nada, decidieron darme unos antiinflamatorios, porque en los estudios no se veía nada con claridad, y bueno, después de una semana de antiinflamatorios, una ecografía mamaria detectó un bulto en la parte superior izquierda. Y ahí nomás, a Córdoba, a hacer una biopsia, y bueno, inmediatamente, en el mismo momento en que las médicas hicieron la biopsia, lo llamaron a mi papá, lo apartaron, y le dijeron que ya habían visto que no sabían qué tipo de tumor maligno era, pero que sí era maligno. Bueno, ellas, acostumbradas a hacer eso a diario, bueno, detectarán por ciertas características de la muestra, cuando se trata de algo bueno o de algo malo. ¿Y vos conocías algo del cáncer de mama? ¿Habías tenido contacto a través de tu viejo, que es médico, a lo mejor? ¿O empezaste a instruirte a partir de lo que te pasó? Exactamente, nada, imagínate, tenía 29 años, recién volví de viaje, de unas vacaciones increíbles, mi vida hasta ahí era toda supuestamente perfecta, bueno, yo después me pongo a investigar, porque una vez después de estas cosas empiezas a hacer viajes con medicinas alternativas o algunas cuestiones espirituales. Hasta de tu historia, ¿no? Claro. Totalmente. Un miedo de descodificación hiciste. Sí, exactamente, esa es como la medicina alternativa, no sé cómo llamarle, que, bueno, a mí me hizo dar un vuelco 100%. ¿Y encontraste que tu vida no era tan perfecta como pensabas? Exactamente, totalmente. Entonces yo me noté, o sea, yo pensaba que estaba súper conforme con un montón de cosas y la cuestión es que todo lo contrario, me estaba autoexigiendo hacer un montón de cosas que no, no me hacían feliz. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé como la búsqueda del, no del por qué, sino del para qué. Al principio buscaba el por qué, pero después empecé a entender, bueno, que todo esto aparece por algo. Y no fue una sola vez, porque después se me hizo metástasis en la columna. Me tomo dos vértebras con las mismas células cancerígenas de la mama. Entonces ahí dije, bueno, hay algo que no estoy escuchando, hay algo que no estoy viendo, hay algo que todavía tengo que arreglar. Y bueno, ya hace ya cuatro años y pico, y bueno, sigo todavía. Ahora, de hecho, después de acá me voy a hacer el tratamiento. Así que sigo. ¿Se hizo todavía el tratamiento por lo que pasó hace cuatro años? Por lo de la columna específicamente. Es una palabra muy fuerte, porque encima es como uno lo imagina, tocando de hoyo, digamos, como una suerte de calvario que uno tiene que atravesar, o vía cruz, o pongale la palabra media tremendista que quiera. Pero sí, bueno, ¿cómo es la fuerza para empezar a vos mostrarte entero? Y no solo sos vos, sino que para no contagiar a tu círculo íntimo, ¿no? Claro, ¿cómo haces con eso? O haces como podés, en definitiva. Bueno, yo veo que hay muchas personas que se rinden, o hay muchas personas que dicen, bueno, ya está, hasta acá llegué, tengo esta enfermedad, quizás, no sé, me toca morirme, o me toca pasar por todas estas cosas, ¿cómo voy a hacer? Me encuentro con un montón de gente que me dice, yo no podría haber pasado todo lo que pasaste, pero la verdad es que te des las ganas de aferrarse a la vida, y de vivir, y de ser feliz, y de ser tan joven, y tener tantas cosas lindas alrededor, que yo también me considero siempre que me tocó bailar con la más linda, siempre digo, lo mismo, jugar en primera, no sé si lo querés poner en algo más popular que es el fútbol, porque siempre tuve mucha suerte con todo, o sea, pero yo también creo que es un poco lo que atraigo por ahí, porque es un poco lo que emano también, tratar de hacer todo con buena onda, con buena energía, con alegría, aunque hay momentos durísimos, porque hay días que, bueno, se traen un montón de fantasmas, de miedos, pero bueno, son días, son momentos. Soy en que todavía está la enfermedad, está frenada, y el tratamiento sigue, continúa, ¿qué tipo de tratamiento? En este momento estoy haciendo una especie de vacunas, que son para evitar que la enfermedad vuelva a aparecer en lo que es columna. ¿En la mama ya está? ¿O no? Sí, la mama ya está, porque me extrajeron la mama, me hicieron una mastectomía completa, con extracción de ganglios también exilares y supraclaviculares, era un tumor grosor, muy, muy, de hecho mi médico hasta el día de hoy me dice, no te quejes, porque yo por ahí voy, le digo, pero vamos a seguir haciendo hasta cuándo, hasta cuándo, porque ya un poco te cansa todo esto, un poco no, mucho, te cansa, y me dice, no te quejes, que no sabemos cómo estás acá, como que fue grosor lo que tuve. Zafaste bien, claro. Claro, zafé bien, y tuve todos los tipos de tratamientos que existen, porque fue remoción completa de la mama, rayos, quimioterapia, con un montón de drogas y de cosas, después lo de la espalda, y bueno, y radiocirugía en la espalda, me tocó hacer un montón de cosas. ¿Hiciste todo acá o en Córdoba también? La operación de la mama en Córdoba, pero el resto todo acá, la verdad es que no. Y no obstante, sos profesora de inglés, que ya lo eras, bailas, y haces un montón de actividades, como decir, bueno, a la vida le gano así, en definitiva. Totalmente, haciendo lo que me hace feliz. Porque un día decidí, dije, bueno, basta, no me estreso más, no quiero cumplir con nadie, o sea, ¿qué quiero mostrar? ¿Que quiero cumplir con ciertas cuestiones que uno trae desde nacimiento? ¿O quiero buscar, digamos, mi propia felicidad? Y bueno, ahí fue cuando emprendí la búsqueda, digamos. Y empecé a soltar un montón de cosas que me tenían estresada, ansiosa, nerviosa, y empecé a buscar un equilibrio entre mi pasión, que es el baile, ser profesora de inglés, que amo, pero no me completa al 100%, y hacer un montón de otras cosas relacionadas a, qué sé yo, por ejemplo, hago uñas, vendo platería, vendo carteras, y también buscar cosas para hacer en el momento en el que estaba enferma. Porque por ahí cuando estaba apenas recién me quedé pelada, o estaba con dolores, en esos momentos fueron los únicos en que no fui a trabajar, porque por lo general nunca me ausenté en mis trabajos. ¿Vos das clases en colegios? Yo doy clases en la escuela normal, en la cultura británica, ahora en el espacio Iliya con adultos mayores. Doy clases en muchos lugares, en varios lados. Pero todo con adultos, que es lo que me gusta, y lo que elijo, básicamente. Cuando uno dice muchas veces, te enojas por una soncera, una discusión de trabajo, mirá la pequeñez, lo chiquito. Pero después que te comes, o que la vida te da un cachetazo, ¿eso sigue estando? O por otro lado decís, bueno, no sé, ya como decís vos, me tocó una muy fulera y después lo que viene es minúsculo, soy un átomo al lado. Sigue estando en el día a día, en nimiedades, en pavaditas, qué sé yo, en cosas como, no sé, de repente recién venía manejando y tenía un hombre adelante que venía en una camioneta súper vieja, nunca un guiñe, nada, se cruzó así, o sea, yo casi lo choco. Y en esas cosas que antes quizás me hubiera re enojado, ahora digo, bueno, respiro dando, sigo, tengo que llegar, divina el canal, divina y coleando. Así que, pero sí te enseña a, qué sé yo, a tomar distintas actitudes frente a los problemas y a servir un poco también de ejemplo, como para decir, ¿de qué te quejas? Por ejemplo, tengo una amiga que tiene Lola chica y dice, ay, que nada me queda bien, bueno, yo tengo una sola, ¿de qué te quejas? Como tratar de ponerle un poco de humor y de decir, bueno, todo tiene solución y hay cosas peores y te sirve para eso, sobre todo para agarrarte de eso y contagiar un poco a los que están alrededor. Pero igual somos bastante hijos del rigor, viste, es como que... Sí, lo decimos de la boca para afuera, pero nos vamos a ir enojando, peleando y todo. Exactamente. Agustina tiene 33 años y dice que elige lo que quiere hacer de ahora en más. Hace cuatro años que le detectaron cáncer de mama, que después tuvo metástasis, pero la imitamos justamente por esto que escuchás, por su actitud frente a la vida, decías que elegís lo que te hace bien, elegís con quién, y las prioridades, muy jovencita. Hoy, por ejemplo, cómo es tu día, tu día a día, tu semana, más o menos, y esto también incluyendo el tratamiento, siendo conscientes de que esto es parte de tu vida. Exacto. Bueno, ahora estoy en una etapa del tratamiento bastante tranqui, porque esta vacuna, la verdad, que más que un poco de malestar estomacal no me trae, entonces yo sigo con mi rutina normal. Por ejemplo, hoy tenía clases a las cuatro, pero bueno, en mi lugar de trabajo, gracias a Dios, siempre en mis lugares de trabajo me superentendieron y me contuvieron, entonces yo aviso, y me encargo también de que todos mis alumnos sepan lo que tengo para que me entiendan, porque por ahí hay días que, bueno, les digo, chicos, no me siento bien, chicos, me duele la espalda porque te quedan rastros, te quedan cosas. Entonces, ellos me entienden perfectamente, hoy hay días que no estás con muchas ganas, pero bueno, sin embargo te levantás, vas, trabajás y ya te cambia rapidísimo el panorama y, pero... ¿Y con el baile cómo venís? Genial. Se le transforma la cara, curvas con sabor, ¿cuántas veces se juntan? Y bueno, ahora estuvimos de estreno en septiembre y ahí estrenamos, justo ahí están pasando fotos, videos. Más o menos una vez por semana, porque hay dos compañeros que son de Córdoba, el resto somos de acá y ahora empieza la época ya fuerte de presentaciones, que hay invitaciones y, bueno, hay muchos movimientos por esto de la diversidad de los cuerpos y ahora el mes de octubre rosa, que es, bueno, de la lucha justamente internacional, del día internacional, fue el sábado de la lucha contra el cáncer de mama, bueno, y ahí empieza a haber como varias propuestas y empezamos a juntar un poquito más como para empezar a adaptar las coreos porque de seis a cuatro hay que, bueno, cambiar varias cosas. Claro, esto no es ser morboso ni quedar en un lugar común, habitual, ¿no? Pero, en algún momento dijiste, si me toca irme del otro lado, ¿qué haré? Porque tarde o temprano a todos nos va a tocar, tarde o temprano. Pero, ¿pensaste en eso? Así, bueno, me dedico más a lo que pasa acá y, bueno, después si me toca jugar para la otra camiseta lo haré, no sé. ¿Pensás en eso o no? ¿Qué pregunta, Javi? Bueno, es que no tiene respuesta tampoco. No me la habían hecho nunca, la verdad no me la habían hecho nunca. Pero, tuve momentos así de miedo en que dije, bueno, sobre todo cuando me enteré, al comienzo todo es incertidumbre, es no saber, ya la segunda vez me agarro más preparada, me agarro más en un ataque de histeria en el momento en que me enteré y dije, ¿de nuevo? O sea, ¿qué estoy haciendo tan mal? ¿O por qué me está pasando esto? Pero, la verdad es que siempre me ferré mucho la vida y estaba como decidida a lucharla, a salir adelante, a meterle, porque, bueno, con esta idea justamente tengo una pasión que es bailar, que amo, quiero seguir haciéndolo, tengo amigos, tengo familia, tengo todo. Eso te voy a preguntar, ¿cómo es tu entorno? Uf, una bomba. Porque no estás solita, digo, es importante siempre el entorno, ¿no? No, no, todo lo contrario, o sea, por eso les decía recién que, bueno, yo por ahí me voy por las ramas, no puedo concluir ideas, pero esto de me tocó bailar con la más linda, siempre, pero desde el aspecto que vos lo mires, siempre fue ideal. Los médicos, las enfermeras, las quinesiólogas, todo lo que es el área médica, la mutual, todo, nunca tuve ningún inconveniente con nada. Entonces eso es re importante porque de repente para la gente que tiene que ir y estar en el hospital esperando una quimioterapia tres meses, no es lo mismo. Entonces yo en ese sentido me siento como, wow, súper agradecida. Y después mi familia, mis amigos, que tengo un montón. Bueno, es muy grande el entorno y mucha de la gente que me contiene. Yo siempre me río y digo que había armado tipo, no sé, un... Esta luz parecía entre piedras, piedritas, semillas, semillitas, hongos, honguitos, estatuilla, de todo, de lo que se imaginen. O sea, todas representaciones de cariño de la gente que venía y me traía, ¿por qué no probás esta cosita? ¿por qué no haces esto? Y lejos de enojarme, era, bueno, gracias, ¿viste? Y es recibir el amor a través de esa medallita, de esa, no sé, lo que sea. Entonces, bueno, eso te da un montón de fuerza. Claro que sí, sin duda. Sin duda. Bueno, a bailar ahora, ¿eh? A bailar a pleno. A seguir bailándole a la vida. Pero haces uñas semipermanentes, ¿seguís vendiendo cosas? Todo. ¿O eso lo hiciste solamente cuando estuviste internando? No, todo, todo, sí, sigo a full. Todo, multiplataforma. Así, en el día varias cosas, como para ir alternando y que no se torne rutinario, o aburrido, o estresante, o... Decís que el inglés no te llenaba, o sea, no te completaba al... Que ese porcentaje a lo mejor lo cumple el baile. ¿Dónde notas que a los alumnos le cuesta más el inglés? Javi, tu pregunta. Son tremendas. Bueno, yo que tengo inglés ahí hasta ahí nomás y que lo manejo más o menos, pero bueno, estarías ahí perfeccionando. ¿Qué es lo que más cuesta el inglés? Y las habilidades de habla y de escucha, sobre todo la de habla, que es... No, 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 no es solo pronunciar, o sea, ese sería como dentro del habla el menor problema, sino el armar un mensaje en una segunda lengua es lo más complicado, porque cuando vos escribís tenés más tiempo para hacerlo, cuando vos leés ni hablar, por ahí para escuchar lo podés repetir, pero cuando ya tenés que hablar, ahí hacen agua. Y es el problema, prof, yo no puedo hablar. Yo no puedo, ahí está. Yo no puedo hablar, yo no puedo hablar. Bueno, pero hay que reducir los niveles de ansiedad y bueno, es un proceso. Y ejercita. Totalmente. No, estudié un año italiano también, entre todas las cosas que hice, que me encantó, pero tuve que dejar porque después me cambiaron los días y bueno, volví a trabajar. Pero tenés facilidad para aprender idiomas. Sí, sí. Tu vieja profesora de inglés. Mi mamá también profesora de inglés. Así que viene como ahí el legado familiar. Claro. Así que bueno. Bueno, qué gusto conocerte a vos, la verdad. Un ejemplo. Felicitaciones, sí, sí. Bien, bien. Gracias por la invitación. La idea es un poco esto, mostrar. Contagiar. Quería eso, que si hay una persona que le detectan cáncer de mama y bueno, sabe toda la lucha que se viene o está preparada o no, como en tu caso, que ni te imaginabas, ¿qué le dirías? Y yo siempre le... que se aferren en la vida, que esto detectado a tiempo tiene solución. Lamentablemente hay cada vez más casos. En estos días me enteré de cuatro casos. Estoy leyendo un libro. Más allá de las edades, ¿no? No importa, esto no distingue edad, género, porque hay hombres que también pueden contraer cáncer de mama, raza, clase social, nada, no distingue nada. Entonces, hacerse los chequeos, mi hermana siempre se enoja y me dice, bueno, pero vos te hiciste los chequeos e igual te agarró. Reducís el margen de error al mínimo, ¿no? Pero sin embargo, claro, si todos andoviésemos por la vida sin ir al médico, yo creo que sería mucho peor el panorama. Entonces, eso, hacerse los chequeos, en el caso de las mujeres, tocarnos, palparnos y ante cualquier anomalidad recurrir al médico o hablar, preguntar, no cometer el error de ir a las redes, porque... Google te mata en un minuto o te salva en un minuto, claro. Totalmente, y ese sería como un grave error. Entonces, inmediatamente buscar soluciones, hoy está en el alcance de la mano y algo que por ahí mucha gente no sabe es que los pacientes oncológicos entramos en un plan cero, en todas las mutuales, entonces tenemos el derecho de exigir eso. Que es un plan cero. Y cuando vos entras en un plan en el que te cubre todo, todos los tratamientos, absolutamente. Entonces, bueno, hay mucha gente que esto no lo sabe, y bueno, toda esta cuestión de la parte de la medicina, que a veces suele ser... Bueno, la burocracia, claro. ...complicada. Bueno, a mí me llanó el camino el hecho de que mi papá es médico y eso, bueno, es una gran ayuda, una gran ayuda. Pero, bueno, esto, y aferrarse a la vida, que es hermosa, que vale la pena ser vivida, y que siempre hay gente que nos quiere ver bien, ver vivos. Pero más que nada el convencimiento debe estar adentro de uno. Claro. Porque si lo haces por los demás, probablemente no salgas tan airoso. Pero, bueno, que se puede salir. Y también siempre tener una pasión, tener algo por qué vivir. Un combustible ahí que te... Totalmente, algo que te contagie ganas de levantarte, de hacer, de mover, de subir, de bajar, de lo que sea. ¿En estos momentos para vos es el baile únicamente o hay alguna otra cosa más? No, no. Son muchas. Son muchas cosas. Son muchas las cosas. La gente de mi vida y el baile, básicamente. Y con la gente entran, mis alumnos entran. Claro. Compáñanos de trabajo, jefes, familia, cine, hablar, amigos. ¿Me aceptarían en Curvas con Sabor? Obvio. Porque acá yo, de hecho, yo soy el primero en decirlo. No malo, soy pésimo bailando. Tengo una varilla de madera desde el cuello hasta la rodilla. Pero, capaz que sea mejor yo, tenga más facilidad para el ingue que para el baile. Hemos hecho bailar. Yo antes de las Curvas con Sabor, bueno, di muchos años de clase de salsa y bachata. Y he hecho bailar a gente que pensaba que tenía dos pies izquierdos. Así decimos en las clases a propósito. Y gente que dice, no, no puedo ni moverme nada. Y, bueno, terminen bailando y arriba de un escenario a fin de año. ¿Qué no has hecho, Agustina? ¿Has hecho de todo? No, hay un montón de cosas. Por ejemplo, deporte, soy un queso. No sé correr, imagínate. Yo considero que no sé correr, así que imagínate que no. Bueno, felicitaciones por este espíritu tan lindo, tan contagioso. Esa sonrisa bellísima que tenés. Ojazos, ¿eh? Y, bueno, ha sido un gusto conocerte. Queríamos contagiar un poco ya en el tramo final de este octubre. Así es. Donde no dejamos de hablar del cáncer de mama, de hacer eco de las campañas a nivel provincial, nacional. Y también en la parte privada. Se han organizado muchísimas actividades a lo largo de todo el mes. Y la idea es eso, ¿no? Dejar de tocar el tema y de invitar a gente tan linda como Agustina. Un gusto. Gracias por ver. ¿No? ¿No? ¿No?